¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! En este programa radial, ¡Aprendo en casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Buenas tardes, profesor Ronnie! ¡Buenas tardes, profesora Vilma! Damos la cordial bienvenida a nuestros estudiantes, Yanira del tercer grado y Oscar del cuarto grado. Y junto a las niñas y los niños que nos acompañan desde casa, estaremos desarrollando nuevos desafíos para aprender en familia. ¡Buenas tardes, amigos, familias y docentes de todo el país! Ahora, recordemos algunas condiciones que se necesitan para desarrollar el programa. ¿Cuáles son esas condiciones, Yanira y Oscar? Recuerden que nuestro lugar de estudio debe estar limpio y ordenado. Además, deben tener a la mano un cuaderno y un lápiz para tomar nota. ¡Ah! Y no olviden invitar a uno o a más familiares para que los acompañen en el desarrollo del programa. Yanira, también es momento de recordar las recomendaciones para evitar contagiarnos de la COVID-19. ¡Escuchemos con atención! Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Mantener la distancia social cuando estamos fuera de casa. Usar correctamente la mascarilla al salir de casa. Evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz con las manos sin lavar. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornurar. Cuidamos nuestra salud cumpliendo estas recomendaciones. ¡Gracias, Yanira y Oscar! Entonces, ¡estamos listas y listos! ¡Empecemos, profesor Ronnie! Estudiantes, estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 5, denominada... El Perú en 200 años de independencia. Recordemos, ¿qué aprendizajes vienen logrando en esta primera semana? Escuchemos a Yanira y Oscar. Aprendí a elaborar una explicación sobre la independencia del Perú y el significado del Bicentenario. Yo aprendí a representar la unidad de millar en números de cuatro cifras, al averiguar qué es el Bicentenario del Perú. ¡Gracias, estudiantes! Recuerden que estos aprendizajes tienen la intención de resolver este reto. ¿Qué podemos proponer para tener un mejor país? Desde tu comunidad, ¿cómo contribuyes a lograrlo? Sí, profesora. Y vamos a elaborar un discurso que proclama una propuesta del sueño del país que queremos en beneficio de todas y todos. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en este programa, profesor Rony? Vamos a continuar conociendo más sobre algunos hechos históricos sucedidos en el Perú durante el desarrollo de este programa titulado... ¿Qué ha cambiado y qué permanece igual? Y el propósito será... Secuenciar hechos ocurridos en el tiempo. Y describir cambios y permanencias sobre prácticas de preparación de comidas típicas, utilizando categorías temporales. Repito. Secuenciar hechos ocurridos en el tiempo y describir cambios y permanencias sobre prácticas de preparación de comidas típicas, utilizando categorías temporales. ¿Qué les parece? Genial, profesor. El título está interesante. ¿Cómo haremos para lograr el propósito? Primero, escucharán información de hechos ocurridos en el tiempo sobre prácticas de preparación de comidas típicas. A continuación, secuenciarán los hechos ocurridos en el tiempo sobre prácticas de preparación de comidas típicas. Después, identificarán y describirán los cambios y permanencias sobre prácticas de preparación de comidas típicas. Finalmente, van a elaborar un cuadro que muestra la secuencia de hechos sobre la forma de cocinar la pachamanca y la descripción de los cambios y permanencias identificados. Lo lograremos, ¿verdad? Sí, lo lograremos, profesor. ¡Qué buena actitud, Oscar! Así lograremos aprender. Ahora, les invito a recordar... ¿Qué actividades desarrollamos en el primer programa de esta experiencia de aprendizaje? Escuchemos a Yanira y Oscar. Conocimos la experiencia de aprendizaje y también conocimos que, al llegar a la radio, hubo cambios en la vida de las familias y comunidad. Sí, y me quedé pensando, ¿cómo sería todo si no hubiera radio, televisión o celular? Seguro que nuestras vidas serían distintas. Gracias, niñas y niños, por sus bien pensadas respuestas. ¿Y alguna vez se preguntaron cómo se cocinaba antes? ¡Vamos a pensar! Yo sé que se prepara a gas, pero también a leña. No me imagino cómo habría sido antes. A ver, estudiantes. ¿Escucharon alguna vez hablar de la pachamanca? Niñas y niños que se encuentran en casa, pregunten a la familia. Yo, profesora Vilma, es una deliciosa comida. Recuerdo que, antes de la pandemia, estuvimos en la tierra de mis abuelitos y toda mi familia preparó la pachamanca. ¡Fue muy deliciosa! En mi tierra, no comemos eso. ¿Y cómo es? ¿Qué significa pachamanca? ¿Cómo se cocina? Se cocina en piedra caliente. Se prepara con carne de res, de cuy, de chancho. Tiene habas, papas y ricas humitas. ¡Guau! ¡Qué delicia! Ah, y se calientan las piedras para cocinar. ¿No es cierto, profesor Ronnie? Gracias, niñas y niños. ¡Excelente, Yanira! ¡Qué bueno que en tu familia preparan la pachamanca! Y para responder a tu pregunta, ¿qué tenemos que hacer, profesora Vilma? Muy bien, Yanira. Esa es una pregunta que merece respuesta. Por eso, en esta ocasión, nos acompaña una profesional. Ella es una historiadora, que nos va a compartir información sobre los cambios y continuidades que se presentaron en la preparación de la pachamanca. Buenas tardes, señorita Sandra. Buenas tardes con todas y todos. Gracias por la invitación y felicito el interés de conocer lo que sucedió en el tiempo con algunas actividades domésticas, como por ejemplo, la preparación de los alimentos tradicionales del Perú, uno de los cuales es la pachamanca. Empecemos diciendo que la pachamanca es una comida tradicional y su preparación nació en zonas de poblaciones quechuas, desde muchos años antes de la independencia del Perú, es decir, desde la época pre-inca. ¡Qué interesante, señorita! Pensé que se comía en todo el Perú. Yanira, en la actualidad, esta comida se prepara en todo el Perú. El nombre de pachamanca procede de la unión de dos palabras quechuas. Pacha, que significa tierra, y manca, olla. Traducida al castellano, significa olla de tierra. Entiendo, señorita. Pachamanca, olla de tierra. ¿Y por qué tenían que cocinar en la tierra? ¿Acaso no tenían ollas? Son buenas tus preguntas, Oscar. Entre otras razones, para los antiguos pobladores peruanos, era una manera de agradecer a la tierra por la cosecha de los alimentos. Y claro, en esa época, no había las ollas que hoy tenemos en casa. ¡Qué genial! ¿Y siempre la han preparado calentando las piedras y tapando con el papel aluminio? ¡Escuchen con atención! La pachamanca consiste en cocinar los alimentos dentro de un hoyo abierto en la tierra, cubierto por piedras en su interior. Se construye una pirámide de piedras con una abertura para colocar la leña, como eucalipto, guarango, algarrobo, guindero, entre otros. Cuando las piedras se han calentado, se acomodan las papas y las mashuas. Luego, se cubre con piedras para separar las carnes, como cerdo, res y alpaca, y se continúa cubriendo los demás alimentos, formando otros pisos, hasta concluir de armar el preparado. ¡Qué genial! Me imagino como una torre de piedras y comidas. Debe ser grande, grande. ¿Y qué pasó después? Continúa preparándose así ahora. Después de la independencia, la pachamanca ya no solo se preparaba en las poblaciones de habla quechua. También se empezó a preparar en grandes ciudades para celebraciones con políticos, empresarios, entre otros. De esta manera, se fue extendiendo a lo largo de todo el país. Con el paso del tiempo, el modo de cocinar de la pachamanca fue cambiando por las influencias de otras culturas, los nuevos conocimientos y la llegada de nuevas tecnologías. Por ejemplo, para asegurar condiciones de higiene y evitar el contacto de los alimentos con la tierra y las piedras, hoy se coloca una cobertura de papel aluminio. Luego de ser cubierta con mantas, papel o plástico, la pachamanca queda enterrada totalmente. Pero yo también vi que una vecina de mis abuelitos la preparaba en un horno hecho de ladrillos. Así es, Yanira. Ahora el hoyo en la tierra es elaborado con ladrillos, en lugar de hacer una pirámide de piedras para calentar. En este caso, se utilizan estructuras de fierro, donde se colocan las piedras encima del fuego para que se calienten con mayor facilidad. Y así, con el transcurso del tiempo, la pachamanca pasó a ser preparada en los hornos construidos de ladrillos. Otro de los cambios fue la preparación de la pachamanca a la olla, aunque para muchos, en esta forma dejaría de ser pachamanca. Bien, estudiantes, les agradezco por su atención y participación en esta conversación. Espero que les haya servido para conocer un poco más sobre los cambios y continuidades en la preparación de la pachamanca. Me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Cómo era antes la forma de cocinar la pachamanca? Vamos a recordar y responder de manera ordenada. A ver, a ver. Antes de la independencia del Perú, ya se preparaba la pachamanca. Es una comida tradicional. Y solo los pobladores de lengua quechua la comían. Se cocinaba la pachamanca haciendo un hoyo en la tierra. Cubierto de piedras que lo calentaban para colocar los alimentos. ¡Correcto, Yanira y Oscar! Entonces, tenemos que... Antes de la independencia, ya existía la pachamanca y que solo los pobladores de lengua quechua la comían. ¿Qué otros hechos continuaron? ¿Siguió de la misma manera su preparación? Después de la independencia, se empezó a preparar en las grandes ciudades de todo el Perú para políticos y empresarios. La preparación de la pachamanca fue cambiando, porque antes el hoyo en la tierra era cubierto por piedras calientes en su interior. Ahora, es elaborado con ladrillos utilizando fierro para que se coloquen las piedras encima del fuego. Y tapando el alimento con bolsas y papel aluminio. Pero también se construye en un horno a base de ladrillos. Además, se prepara pachamanca a la olla. ¡Excelente! ¡Lo hicieron muy bien! A continuación, van a identificar y describir los cambios en la forma de cocinar la pachamanca. Piensen en esta pregunta y compartan sus ideas con la familia. Profesor Ronnie, antes se abría un hoyo en la tierra y se cubría con piedras en su interior. Se construía una pirámide de piedras con una abertura para colocar leña. Ahora, es elaborado con ladrillos. Y se utilizan estructuras de fierro para colocar las piedras encima del fuego. Y se utiliza papel aluminio para evitar el contacto de los alimentos con la tierra y las piedras. También construyen hornos a base de ladrillos. Y además, la preparan en una olla. ¡Aplausos para ustedes, niñas y niños que vienen participando y desarrollando las actividades de este programa! ¿Qué permanencias existen en la forma de cocinar la pachamanca? ¿Qué permanencias existen en la forma de cocinar la pachamanca? Conversen sobre esta pregunta con la familia que los acompaña. Yo creo que sí permanece en la preparación de la pachamanca. ¡Sí! Aunque hay cambios en la forma de cocinar. Muy bien, estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria. A partir de la información sobre la pachamanca, podemos notar que a pesar que existen diversas formas de cocinas, aleña, querosene, gas, permanece una forma de preparar los alimentos sin usar estos avances, como es la preparación tradicional de la pachamanca. A continuación, vamos a elaborar el producto del programa. ¡Presten atención! Conversa con la familia, de preferencia, el abuelito, la abuelita o el familiar de mayor edad y averigua qué ha cambiado y qué permanece igual en alguna forma de vida de la familia y comunidad. Enseguida, elige una de las situaciones de la vida cotidiana e identifica qué ha cambiado o qué permanencias hay en el tiempo. Toma una hoja del cuaderno u hojabón y escribe este título. ¡Cambios y permanencias! A continuación, elabora dos cuadros. En el lado izquierdo, dibuja cómo era antes y en el lado derecho, cómo es ahora. Luego, identifica los cambios o permanencias que se dieron. A continuación, secuencia los hechos sobre la forma de cocinar la pachamanca y describe los cambios y permanencias identificados. Si necesitan apoyo para escribir, pidan ayuda a la familia. ¡Vamos, que yo los acompaño! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Chicas y chicos, lo hicieron muy bien! Y si aún los demás estudiantes no lograron concluir esta tarea, pueden continuar al término de este programa. A continuación, les presento la actividad complementaria a realizar en los cuadernos de autoaprendizaje. ¡Presten atención! Las y los estudiantes del tercer grado, en su cuaderno de autoaprendizaje, personal social 3, van a desarrollar la unidad 8. Actividad 1. Consultamos fuentes para conocer la historia. Tareas de la 1 a la 6. Páginas 166 a 169. Las y los estudiantes del cuarto grado, en su cuaderno de autoaprendizaje, personal social 4, van a desarrollar la unidad 8. Actividad 1. Conocemos la historia a través de distintas fuentes. Tareas de la 1 a la 6. Páginas 172 a 175. Estudiantes, es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día, respondiendo de manera oral a estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué fue fácil o difícil para ti en el desarrollo de este programa? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste? ¡Excelente estudiantes! ¡Lo hicieron muy bien! Niñas y niños, vamos llegando al final del programa radial Aprendo en Casa. Estamos seguros que este espacio nos ayuda a continuar aprendiendo juntos. Madres y padres de familia. Estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 5. Celebramos el Bicentenario conociendo cómo ha cambiado nuestro Perú. Sus experiencias sobre qué ha cambiado y qué permanece igual en alguna forma de vida de la familia y comunidad son parte de ese legado que es importante compartir con sus hijas e hijos. Narren la historia y así ellas y ellos comprenderán la importancia que tienen los hechos en la vida de las personas y aprenderán el significado del tiempo, lo que fue antes, después y ahora. Acompáñenlos conversando y explicando sus razones de por qué se dieron los cambios. Así aprenderán a construir sus propias explicaciones. Colega docente, antes del desarrollo del programa con tus estudiantes, escuche el audio e identifica aspectos en los que pueden necesitar orientación. Acompáñalos a comprender este programa relacionado con el tiempo histórico. Recuerda que los estudiantes deben secuenciar hechos y describir algunas características que muestran los cambios de la historia del Perú utilizando categorías temporales, años, décadas, siglos. Asimismo, revisa los cuadernos de autoaprendizaje que se indican como actividades complementarias para acompañar su desarrollo en los estudiantes que más lo necesitan. También, oriéntalos en la elaboración del producto del programa. Recuerda que eres un actor clave para el aprendizaje de las niñas y los niños. Estudiantes, madres, padres de familia y colegas docentes, es momento de despedirnos. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa radial de ¡Aprendo en Casa! Hasta pronto, profesora Vilma y profesor Ronnie. Hasta luego, amigas y amigos. ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú